Porque aquí llegó la fuerza joven de Ramán Chujerio, Pachatama, solo hay uno y no se parece a ninguno. Solo, sin tu amor, perdido entre licor, y lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Baila, 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 borrachito, Oscar Alberto Ruiz, gózalo. Me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, en el que no me llamas. Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Baila, 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 baila. Orlando y Maurito. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Solo una noche, te tuve, solo una noche, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Baila, baila, baila. Pasa el saludo cariñoso. Juana Mendoza. Salta y Lujuy. Baila Paco Martínez. Safari y Megadisco. Nuestros amigos de Gabra Pampa. Y toda la quebrada. ¡Golsa!